Te quiero mostrar cómo nos fue. Mirá. ¿Qué? ¿No me moviste a la arena? Mirá. Sí, me falo mentira. Esto ni yo me lo creo, te digo. Uf. No. Con este salió. Salgamos de ahí, igual vos o yo tampoco me descanse, querida, mejor no hablo. Esta es la indirecta que Nicky Nicole habría lanzado a peso pluma con el adelanto de su nuevo disco. Nicky Nicole hizo una broma sobre su exnovio, el cantante de Correos Tumbados. Nicky se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum titulado Nike, el cual está programado para el próximo 21 de noviembre. Asimismo, reveló el estreno de We Love That Shit, una canción en colaboración con el rapero Kea. La cantante argentina provocó revuelo en las redes sociales tras compartir el video promocional del disco, ya que aprovechó para lanzar una fuerte indirecta para peso pluma. En el videoclip, aparece Nicky trabajando para sacar su nuevo material discográfico, por lo que se le ve en una conversación con algún productor o manager. A continuación, descubre que debe darse prisa con el proyecto y activa una máquina del tiempo, por lo que es sorprendida con una versión anterior de ella misma. Las dos Nickys se ponen al tanto de la vida actual que lleva el artista. Posteriormente, repasan también los aciertos y errores de la cantante a lo largo de su carrera musical. Le dice, te quiero mostrar cómo nos fue. Salgamos de ahí, igual vos sos yo, tampoco me descansé de querida. Exclamó. Dicho comentario fue relacionado inmediatamente a la WP, ya que durante el noviazgo entre el tapatío y la rapera, recibió críticas por salir con Hassan. Nicky Nicole y Peso Pluma mantuvieron una relación a partir de noviembre de 2023 a febrero de 2024. Sin embargo, tuvo un desafortunado desenlace, tras viralizarse un video donde se le vio al mexicano con otra mujer en Las Vegas. Hbras después, la rapera eliminó de sus redes sociales todas las fotografías que tenía con el cantante. También rompió el silencio y publicó varias historias en Instagram, donde se dejó ver que la separación habría sido por una infidelidad del intérprete de Ella baila sola.